Bueno, repetir hoy lo mismo que por repetido en algunas otras actividades que se han programado a lo largo de este curso y que giran alrededor de la ciudad de Mato Blanquer, dentro del Festival Educativo de Música Contemporáneo, en Xochove, que nuestro conservatorio ofrece en su tercera edición. Hoy vamos a escuchar un repertorio seleccionado de las obras musicales que Mato Blanquer escribe para trompa y diversos conjuntos instrumentales. En primer lugar, presentaros a los intérpretes del concierto, que van a ser la luna de nuestro centro, Sandra Ramón, los profesores de la Especialidad de Trompa, de nuestro centro también, Carmen Borobaguera, Francisco Javier Palomín y Juan Mirabéz, y también al profesor de Trompa, que uno no recorde, vais a mirar la chulleta. Vale, yo lo sé. Las obras que van a interpretar por lo escrito por orden cronológico, es decir, según el año que están escritas, son las siguientes. Tres interludis, pera tres trompes en fa, obra escrita en el año 1976. Eses heráltiques, pera dos trompes en fa y piano, obra escrita en el año 1978. Sonata para trompa en fa y piano, obra escrita entre los años 1983 y 1984. Y el concierto para cuatro trompas en fa y piano, obra escrita en fa y piano, obra escrita en el año 1987. Realmente esta obra, originalmente, está escrita para cuatro trompas en fa y barra de música. Después, Amato Branquer hizo una transcripción para cuatro trompas en fa y orquesta de cuerda y lo que vamos a escuchar aquí hoy va a ser otra transcripción que hizo también, en este caso, a cuatro trompas en fa y piano. Antes de que me permitáis pasar a hablar muy brevemente de algunas cuestiones de orden puramente técnico en relación a cómo Amato Branquer desarrolla su técnica de composición musical en estas obras musicales, creo que es conveniente comentar, ya se ha dicho aquí en este auditorio, que la trompa fue uno de los primeros instrumentos musicales que este compositorio que empezó a estudiar en la Escuela de Música de la Baja Primitiva de su Alcoy fatal cuando dieron comienzo sus estudios. Este hecho es decisivo para poder entender el excelente trazo de instrumentación al que este instrumento que él también conocía es sometido en todos y cada uno de los fragmentos que vamos a escuchar. Así, el tratamiento del color de sus registros y efectos típicos, las posibilidades de ejecución técnica y expresiva, la conducción de las articulaciones y las dinámicas, etcétera, se desenvuelve y explota de manera plenamente natural y nos indica que efectivamente el ambiente musical en el que nos vamos a sumergir tan solo puede ser transmitido y entendido a través de las posibilidades de expresión sonora de este instrumento, de la trompa. Pasando ahora sí, ahora os voy a voler un poquito, pero es muy breve. Pasando ahora sí a cuestiones preferidas a cómo Amando Bracker desarrolla en estas piezas su técnica de composición musical, me ha parecido oportuno hacer las siguientes puntualizaciones. En general, la mayoría de los fragmentos que vamos a escuchar toma como sistema de organización de los sonidos la tonalidad. Así, la mayoría de los fragmentos organizan su estructura tomando como centro de gravedad sonoro acordes trial consonantes que soportan la estructura de cada uno de ellos en su inicio y en su finalización y, en ocasiones, los movimientos armónicos se conducen siguiendo ciertas convenciones características dentro de la tonalidad. Es el caso, por ejemplo, de la cadencia plagal con la que finaliza el primer movimiento de los tres pedrudis de los tres trompes o de la cadencia perfecta con la que terminarse el segundo movimiento de esta misma composición musical. No obstante, hay que añadir que, a mí por lo general, la tonalidad aparece casi constantemente disimulada utilizando procedimientos técnicos de escritura tan escovo. La descaturización de algunas de las estructuras acórdicas triádicas a través de la eliminación, sustitución y suma de elementos armónicos más o menos consonantes, tal y como sucede, por ejemplo, en los compases iniciales del primer movimiento de los conciertos para cuatro tropas o en la sección inicial del tercer movimiento de esta misma composición musical. Otro procedimiento utilizado para ensombrecerlo de simular la canalidad sería la sucesión de estructuras acórdicas que se desplazan por movimiento paralelo y que, por lo tanto, se convierte en un factor de construcción de color armónico que las libera de las funciones armónicas tonales que se les libera a asociar, tal y como sucede, por ejemplo, en el tercer movimiento de los peces erándiques o en el primer movimiento de la sonata para troca. Otro procedimiento de ensombrecimiento de la tonalidad sería la utilización de la técnica del oscinato que entorpece el avance direccional característica del ecuaje musical tonal, tal y como sucede en el primer y tercer movimiento de la sonata para troca o en el tercer movimiento de ese ser alquímetro. Otro procedimiento más sería la utilización de la técnica de la policonalidad, tal y como sucede por ejemplo en el segundo movimiento de la sonata para troca, tal y como sucede en los últimos compases del primer movimiento de la sonata para troca, tal y como sucede en el segundo movimiento de la sonata para troca, tal y como sucede en el segundo movimiento de peses erándiques, tal y como sucede en el segundo movimiento de peses erándiques, tal y como sucede en el segundo movimiento de peses erándiques, tal y como sucede en el segundo movimiento de peses erándiques, tal y como sucede en el segundo movimiento de peses erándiques, tal y como sucede en el segundo movimiento de peses erándiques, tal y como sucede en el segundo movimiento de peses erándiques, tal y como sucede en el segundo movimiento de peses erándiques, tal y como sucede en el segundo movimiento de peses erándiques, tal y como sucede en el segundo movimiento de peses erándiques, tal y como sucede en el segundo movimiento de peses erándiques, tal y como sucede en el que ejerce como elementos envolventes de resonancia sororal, tal y como sucede en el segundo movimiento de peces herálicas. No es la única, pero también es destacable el que él conoce los modos de transposición limitada y a nivel de 100, y a mí me ha parecido que en algunos momentos, sobre todo en el concierto, a la cuatro trompas, él utiliza esas escenas también como medio de disimular la tonalidad y al mismo tiempo utiliza los cromatismos como medio de sobre, de lo disimular, esas escenas. Dicho esto, paso a hablar de lo que se refiere a la estructura globalmente entendida de cada uno de los fragmentos que os hemos escuchado. Desde este punto de vista es destacable, en mi opinión, el que en general nos vamos a encontrar con un discurso sonoro en el que se entiende claramente la articulación de las diferentes partes que se van sucediendo, siendo bastante característico una exposición clara y estable de las ideas musicales, a través de las que se va a ir trazando el posterior recorrido sonoro, por medio de diversos procesos de transformación a los que estas ideas se van a ir sometiendo, entre los que se puede picar el ambiente concertante casi constante en el que se van a desenvolver en las secciones instrumentales que se reúnen en cada hora de las piezas, o la magistral utilización de la técnica de la variación aplicada a diversos parametros sonoros, puede ser la variación lineal, armónica, textura, recolor, etc. Asimismo, había que leer que por lo general predominan los tipos formales, los tipos formales son una manera de organizar la configuración o la estructura de un fragmento musical. Os decía que por lo general los tipos formales que predomina son tipos formales cernarios, expositivos, que tan característicos son de la música tonal, con su habitual sucesión, exposición, desarrollo, exposición, sin dejar de lado la idea de lo cíclico, que se puede observar, por ejemplo, en la exposición de ideas del primer movimiento de la sonata para trompa, en el tercer y último movimiento de esta misma composición musical. Es probable que la idea de lo cíclico, no lo puedo demostrar, pero, a simple realidad, la idea de lo cíclico también se puede observar en la sucesión de piezas que vais encontrando. Porque, si os puedo dar datos fehacientes sobre el análisis sobre la pintura, pero, al oído, me da la impresión de que algo de lo que se será aplicado es realmente sonado en el concierto para cuatro trompas, y algo de lo que suena para cuatro trompas, ya había sonado también en la sonata. Bien, finalizo ya esta breve intervención, y la finalización, como no podía ser de otra manera, la tengo que hacer para intentar determinar un marco estilístico en el que podíamos un poco ubicar la obra de Amado Bangel, y más particularmente los fragmentos musicales que vamos a escuchar en este concierto. Ubicar, estadísticamente, a Amado Bangel, no es una tarea, en mi opinión, nada fácil. Él tenía una personalidad muy independiente y genuina, y se pueden ver maneras muy diferentes de expresión dependiendo de la obra que se escuche. No obstante, permitidme la licencia, voy a atreverme a decir que, para las evidentes conexiones que se pueden establecer entre las técnicas de composición musical y el tratamiento del color sonoro que se hace en las piezas musicales que vamos a escuchar hoy, y las de algunos compositores franceses del siglo XX, con Claude Bessy, Olivier Bessier, o Francis Poulet, no es una cuestión de sugestión, pero yo cuando escucho la sonata de trompa, escucho a mí también. Por eso es por lo que yo le he añadido. Aunque esto es más una percepción personal, pero a lo mejor algo que se puede demostrar sobre la obra. Yo decía que, dadas estas conexiones, podríamos hablar de una música de ámbito mediterráneo en la que la sinceridad, la intuición y al mismo tiempo el no dejar de lado el regalo musical de tiempos pretéritos se ponen al servicio para la creación de un pescacio musical que se sigle de las diferentes perspectivas de luminosidad que el color de los sonidos puede hacer percibir y de un profundo conocimiento del adecuado tratamiento empresarial que pueden ser sometidos otros maraventros sonoros como elementos fundamentales de expresión, comunicación del pensamiento musical que se persigue transmitir. Ahora sí, termino. Y para terminar, como no, agradeceros a todos los que han ido a este concierto, a vuestra presencia y también a los profesores de la especialidad de rojo de nuestro centro, a nuestra alumna Sandra y a nuestro invitado Mario por la valiosísima colaboración que nos han prestado y que nos van a seguir prestando para la realización de este concierto. Sin más, muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.